Aquí te enseño cómo hice este arco para dulceros de Baby Shower. Los materiales son fáciles de conseguir. Pinta la base de amarillo. Pinta semicírculos de distintos tamaños de color rosa en el arco. Ahora el canto del arco en color fuchsia. Bisela los semicírculos de esta manera. Pon agua en el godete y moja el pincel. Quita el exceso de agua y toma pintura con la punta del pincel. Quita el exceso de pintura. Pinta con todo el pincel en el borde del semicírculo. Así te queda el biselado. Haz lo mismo con los demás círculos. Pinta las letras. La A de fuchsia, la B de verde, la otra B de amarillo y la Y de morado. Cuando estén secas, traza las orillas rayas de esta forma. Haz lo mismo con todas las letras. Marca en el unicel la parte interna del arco. Corta la pieza. Márcala en el material iris y también recorta esta figura. Pega las dos piezas y arma el arco de esta manera. Pega alrededor del arco el listón estampado. Pega las letras sobre el material iris y ya quedó la base. Para hacer el bebé, pega cinta adhesiva a la tapa de un frasco con agua y pon ahí la esfera de unicel. Corta el foamy durazno un poco menos de la mitad y la pieza que quedó a la mitad. Pon papel servitualla encima y plancha. Hasta que quede caliente el foamy y puedas termoformar la esfera de unicel. Haz lo mismo con la otra mitad. Recorta el sobrante de foamy y pega a la esfera las piezas que moldeaste. Corta por la mitad del foamy blanco y luego otra vez un poco menos de la mitad. Plánchalo y termoforma la esfera de esta forma. Recorta el foamy blanco en forma ondulada. Pega las dos piezas. Adorna el gorrito con listón estampado. Pinta con rubor las mejillas. Recorta un círculo pequeño de foamy y colócalo sobre la plancha para que se moldee un poco. Pégalo entre las mejillas. Marca con el palo de bambú los ojos. Haz una pequeña perforación y en cada una pega una cuenta negra. Quítale la bolita al chupón y pégalo debajo de la nariz. Traza las cejas arriba de los ojos. Pinta puntos blancos en medio de las mejillas y en los ojos con la pintura textil para dar luz. Recorta un tramo de foamy café de medio centímetro por cinco centímetros y ponlo sobre la plancha. Hazle un rizo. Recórtalo un poco y pégalo en la frente del bebé. Realiza el termoformado con el huevo de unicel y dos tramos de foamy diamantado. Cubra la unión con una tira de foamy de medio centímetro de ancho. Ahora, el mismo procedimiento con dos bolitas de unicel y foamy de durazno. Baja de la página de internet de Fantasías Miguel este molde. Recorta su siluete en el foamy diamantado. Con ella envuelve de esta forma la bolita que forraste y te queda un bracito. Haz otro igual. Corta por la mitad el huevo de unicel chico y termoformalo, siguiendo los mismos pasos. Marca la parte plana sobre el foamy. Recorta y pega la suela. Pega una tirita para cubrir la unión del zapato. Haz otro igual. Toma dos tramos de alambre de 6 centímetros. Pega con silicón caliente en la orilla de las piezas el alambre. Enrolla y al final pega con más silicón caliente. Haz otro igual. Arma todo el muñequito. Clava las piernas a los pies. La cabeza al cuerpo. Y pega los brazos a los costados. Clava las piernas al cuerpo. Recorta el babero sobre foamy blanco. Caliéntala sobre la plancha para que tome forma y pégala como babero del bebé. Toma dos tramos de listón satinado y haz un moñito. Recorta las puntas y pégalo en el babero. Toma una pieza de cartón corrugado de 13 x 40 centímetros. Enróllala. Y te queda así. Corta un círculo de unicel de 10 centímetros de diámetro. Pártelo a la mitad. Y pega una encima de la otra. Píntala de rosa. Y cuando esté seca, decórala con listón de esta manera. Pega la columna en la parte de atrás del arco. Encima pega la plataforma y ahí va sentado el bebé. Rellena los conos con chicles o chocolates. Decóralos con un moño de dos listones satinados. Decóralos con curling y riza las puntas con unas tijeras de esta manera. Pega la zonaja en la mano del bebé. Acomoda los conos en el arco y ya están listos los dulceros para baby shower. Compra tus materiales en las tiendas de Fantasías Miguel. Hay sucursales en México DF, Estado de México, Guadalajara, León Guanajuato, Monterrey, Puebla, Querétaro y Mérida.